aló aló mi amor mi vida que está haciendo ya hay bebé no me estoy alistando es que ya voy a ir de mario a comer pizza ay no madre otra vez con mario estoy solo con mario sale solo con mario come todo es con mario ya me tiene harta madre pero harta le dedica más tiempo a él que a mí y ni se le ocurra decirme que estoy loca madre como 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 usted sabe que más bien compas que más mi copa de chamaco no 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 ya ahora va a llorar y amar a comer porque es una vez presionado no me está presionado que te lavará como mucho tomales en esa vida que la boca está frustrada no no mejor no mejor chile no me diga que ahora se está haciendo el otro lado y me está dando vuelta con mario madre porque eso sí que no se lo perdono que te pasa usted bueno con su lado vea 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 siempre lo mismo ya estoy como loco no quiero nada con usted terminamos terminamos madres chile no quiero nada como loco hasta aquí llegó alo alo ¡Ay, ahora me quedé sin novio!